va a quedar impecable. Y hablando de reality, Martincito, los reality shows dominan la televisión del mundo y se imponen como lo más visto. Contame ya. Bueno, vos sabés que en Estados Unidos lo que está pasando es que están siendo los realities los programas más elegidos. La ficción se ve mucho, pero hay muchos realities que llevan muchísimas temporadas y es un formato que no da señales de fatiga por parte del público. Ahora que estamos a punto de empezar... Acá en un momento la gente se fatigó. Viste que cuando el último de América fue muy malo, se dejó unos años y ahora volvió con todo. Viste que en un momento se fatigó. Si vos volvés con plata y con producción, lo compran. Si vos volvés a medio pelo, le pasó el hotel de los famosos Thomas. Qué bien, pero le faltaba. Claro, el tema es que... En Estados Unidos hay mucha guita. En Estados Unidos hay mucha plata. Vos sabés que mirando cuál fue el primer reality de gente viviendo un reality holandés que se llama Númer 28, que era, a ver, lo que pegó mucho, y esto fue como el primero en el año 91, ponían un par de estudiantes a vivir en una misma casa. Ahí empezó como a barajarse la idea del confesionario, no se votaban, no nominaban, pero era a la gente... Fue lo anterior a Gran Hermano, digamos. Claro, ahí descubrieron que a la gente le gustaba esta idea de ver gente que no se conoce convivir. Mirá qué diferencia hay con Gran Hermano Tucumán. Bueno... Vamos a ver lo que publicó Variety, este sitio de Estados Unidos que publica Noticias del Espectáculo. ¿Cuáles eran los programas más vistos por el público de Estados Unidos? Bueno, este America's Sweetheart, que tiene que ver con realities románticos y demás, 687 millones de personas que lo miran, o sea, de visualizaciones. Y es todo... ¿Vos ves la lista de los 10 programas más vistos en Estados Unidos? Y la presencia de los reality shows... Siempre está ahí. Es terrible. Después está Perfect Wife, Perfect Match, Love Island, o sea... Ahora empieza el de Marley. A mí no me gusta eso. ¿No te gusta eso? No, cuando es grabado y editado no me gusta. A mí me gusta... Pues siempre se termina filtrando quién ganó, ya sabés, o sea... Bueno, ¿te acordás que en Bake Off era que grababan las dos finales? Sí, pero no tiene... No tiene... Porque la acomodás, no sé, no tiene gracia. Porque hay que la chica festejando, festejando y perdés. Me parece ridículo. No, no, las dos finales y los Masterchef son los mismos. Sí, pasó, porque se filtró una, entonces pasaba la otra. No, pero ¿sabés lo que pasa? No es genuina ni tu festejo ni tu tristeza. Les pides que actúe una final y no. El primero sale, el segundo es Rani. No puede ser todo en vivo. Bueno, para mí debería ser en vivo. A mí cuando es editado no me gusta. O editado... O editado con... A ver, entiendo que un Survivor tiene que ser editado, pero que se vaya editando a medida que... O sea, que estén ahora y que van pasando. Claro, o es decir que va viendo y que no se fueron de ahí. Claro. ¿Lo ves como lejano? Yo ahora lo veo como que lo hizo hace 20 años, Marley. Bueno, esto aparece en la serie de ficción cuando... El tipo por ahí se casó, tuvo un pibe. Sí, sí. ¿Entendés? Se murió. Sí, pero aparte es muy loco que festejan... A vos te dicen, ganó Janina, y vos festejás sin saber si realmente ganaste. Ganó Pía y lo mismo. Y después cuando lo emiten... Es horrible eso, eso no me gusta. Eso es feo. Pero bueno, Netflix actualmente tiene... Yo les conté. Veinte reality shows de aventura, de temática aventurera. Nunca vi un reality en Netflix. Para las plataformas es terrible la cantidad de realities. Bueno, el de Wanda y Barassi que va a venir es un reality. Bueno, ese es un reality. Después va a estar ahora el de Benjamín Vicuña y Florencia Peña. Que va a estar en Amazon Prime. Bueno, y Netflix tiene... Se viene el de Fantino. También. El de Fantino huele a la tele. Huele a la tele. Que dejaba la tele, que nunca más que se iba en el de una. No, no, si vuelve por la pantalla de Canal 13, ya se está armando todo. Es muy Doman, que se va a Edenor, vuelve, va independiente, dejo la tele, me voy, vuelvo y ahora está en América, que un día se fue y tuvo que volver con la cabeza agacha. Y Fantino no era que dejaba la tele para siempre a hacer su canal de... Llegó un proyecto que nada tenía que ver con lo periodístico. Que lo convenció la mujer. Sí, y ese de parejas se va a hacer donde... Es como un reality también. No, es un reality. De parejas donde se hacían los estudios, donde vos visitaste tantas veces. Eso creo que graba cerca de la casa. Eso fue uno de los motivos. Él lo hizo un reality ya en Colombia. Claro, lo hizo con Alexandra Napoja. Ah, ok. Pero esto, eso ya hace donde los estudios de Suar, que quedaron. Ahí cerca de casa, en donde era. Podés ir a visitarlo. Ahí al lado está el coso de los taxistas. Ah, bueno, ya. Vamos a ir a grabar ahí, hacemos unas cosas. Jorge Newbery. Muy bien. Ahí nomás. Bueno, muy bien. Realities de amor en Netflix, hay actualmente cerca de 30. Que son para enamorarse o para buscar pareja. Son todos realities de, bueno, nos conocemos, a ver si pegamos onda. 30 es un montón. 30, 30. Hay uno que se llama El Ultimátum, que es uno de los más conocidos. Es eso. Es la imagen que les conté de hoy, que hay alguien que está colgado. Sí, disfrazado. Pero estamos mirando la tele en América, están pasando, alguien que está colgado, ¿de dónde? Están rescatando a una persona que está colgada, ya te digo. Yo hice un chiste que hace un rato, hace media hora me mandó una persona que no sabía, me dice, hola, pía, ¿podés ayudar? El hombre se encuentra en la cima de un edificio, están en Alatar demostrándolo y hay alguien que está colgado amenazando con suicidarse. No quiero hacer un chiste, parece el abogado que habíamos recién castillo diciendo, sí, acá laburando. Sí, sí, sí. Es en Galerías Pacíficas, no en Shopping. Sí, exactamente, en Galerías Pacíficas. ¿Sabe quién es? Si es alguien que trabaja ahí, alguien que va a comprar algo. Está pidiendo por vos. Lo que trascendió es que está disfrazado de Batman el señor. ¿Está disfrazado de Batman? Sí, trascendió eso. No, 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 no es el que está hablando por teléfono. No es, claro, no es el que está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono, nos amenaza con tirarse, está tratando de salvarse o el que está parado. Y están los rescatistas alrededor, hay uno abajo y hay como tres atrás. ¿El que se quiere tirar es el que está parado ahí hablando por teléfono? No, chico, no creo que ese sea el que se está por tirar o sí. Igual los rescatistas están alrededor. Es que están alrededor los rescatistas y hay una persona hablando con Handy Walkie Talkie. ¿Ese del Handy Walkie Talkie es el que se quiere tirar o es el que está...? Dirige el operativo. Entre esto y el tipo que se trepó a la torre... Sí, el ponazo. No, para mí el tipo que habla por teléfono es el que se quiere tirar y estará negociando con alguien. Se ganaron la guinaldo. Es que se quiere suicidar el tipo. No lo sé, mirá, cuando me mandaron... Es ese, cuando me mandaron la imagen hoy. Ah, la gente no está bien. Es ese hombre de traje que está hablando con alguien. Ese es el hombre que se quiere tirar. ¿Y para qué? Yo siempre digo que si se quieren tirar ya se hubiera tirado. Mirá con los bomberos como están trabajando, me mandan todas las imágenes del momento. Operativo. El operativo... Es en Galerías Pacífico, así que eviten la zona porque va a estar complicado. Hay un operativo de seguridad al respecto. Sí. Mirá la tranquilidad de ese hombre, ¿no? El tipo está tranquilo. Sí, está igual, debe tener para mí algún quilombo laboral o algo. Pero le está explicando a alguien lo que va a hacer. Sí, porque se quiere tirar, está detrás. Me viene a fumar un puchito y termina acá. Está muy bien vestido, con camisa, saco, algo. Para vos llegar a ese momento es que la estás pasando muy para el orto. Y no para hablar y dice, voy a... Como... Pero ahí está hablando con alguien, con algún... No, no, está hablando con alguien de otra persona. No con los que está negociando. Ah, no. Está hablando con alguien, con el por qué, el motivo por el cual llegó hasta ahí. Obviamente, ya te lo digo. Ok, ok. Estudié criminología. Claro, sí, sí, sí. Lectura de labios. Eso es Mauro Zeta. No, pero no me puedo reír porque vos me haces reír y yo te voy haciendo una crónica policial. Como Canaletti, nos vas a gritar también. Y te vas a poner los antiguos de sol. Ya cuentan, esto es poco serio. Continuemos con los reality. Bueno, muy bien. El reality más longevo en este momento en la televisión de Estados Unidos es Survivor, que es como el clásico total. El que me trae, Marley. Un emblema del género, 46 tempor... No, vamos a preguntar que se está riendo. No, lean el shot, mirá esto. No lo voy a decir esto. Uy, a ver. No, habla que es radio. Bueno, muy bien, Survivor. 46 temporadas lleva en Estados Unidos. Después hay otro de los realities. A ver, pegó mucho en un momento la onda de Real World, también todos estos realities de jóvenes que se conocen y que se enamoran. El bailando con las estrellas lleva 32 temporadas. Y el reality que es de los más vistos en Estados Unidos y que lleva 20 temporadas es el de las Kardashians, que es otro clásico. Ese es el que las rompe, lo vi. ¿Le gustó a vos? Sí, las amo. Yo amo a las Kardashians, amo su casa, como comen, los maridos, los vestidores, como bastan. Aparte es un clan familiar. Es hermoso, todos millonarios. Grandísimos personas. Esos culos divinos, esas cantidades de Botox. Todo es como pulento, ¿viste? Todo es mucho. Y ellas llegan con esas uñas que miden 20 metros y para tocar un pibe hay que rascarlo. Porque las yemas no les llegan nunca a la piel de los hijos. No sé cómo los cuidan los baños, no sé cómo se lavan la concha. Porque tenés que lavarte la concha con esas uñas. A mí ya está hermoso, las amo a las Kardashians. En Estados Unidos fue como toda una nueva generación de celebridades porque eran famosas por nada. Realmente por nada. Bueno, hay uno que se llama Habilidad Física 100, que está en Netflix, que es de los mejorcitos. Hay otro, el juego de calamar en Netflix, que también es muy interesante, que ponen un grupo de participantes a hacer unos juegos en la línea del juego de calamar. A mí no me gustó mucho porque yo que soy fanática del juego de la película, yo quería... Vos querías ver sangre, digamos. Claro, no me gustó demasiado. Hay dos que son de los más curiosos en Estados Unidos por la propuesta. Hay uno que se llama Jewish Matchmaking, que es formar parejas entre personas que practican la religión judía de manera por ahí más ortodoxa. Claro. Entonces, ese es un reality show. Eso me gusta, me interesa. Yo tengo una fascinación por la religión judía ortodoxa. Viste que en la serie los matrimonios concertados de esa manera son la norma. Claro. Por eso, el reality... Titzle, ¿cómo se llama la serie? Poco ortodoxa. No, no, la otra. Titzle. La de la chica. Stiesel. Se llama Stiesel. Esa serie es espectacular. Es buenísima, pero todo el tiempo estaba... Formando parejas. Formando parejas, así que no se conocen para un hotel. Y que el chico quiere ser artista y no lo dejan. Sí, es lindísimo. Es una serie de la puta que lo parió. Me encantan las series de historias judías ortodoxas. Me encantan. Ah, ¿sí? Quiero ir a Israel. Es mi próximo destino.